Bueno mi gente ya falta muy poco para la gran fiesta de premios juventud Llegó la semana tan esperada por toda nuestra queridísima Yelena Zulano Se fue hasta la locación donde se va a estar llevando a cabo la ceremonia Para hablar con los famosos que ya están llegando Y lo dijiste bien, locación, porque ese lugar se pone de verdad de jalarse los pelos Es una locura, a partir de mañana vamos a estar ahí Y justamente le está diciendo la productora que deberíamos hacer el verdadómetro Ahí y regalar boletos para la gente ¿Y zapatos? No, no, zapatos no, Lili, boletos para entrar a la fiesta Pero bueno, vámonos en vivo con Yelena Zulano que está aquí en Miami, Florida Para que nos cuente todo lo que ha encontrado Y me imagino que a todo el mundo le está agarrando la cinturita Giancarlo, pórtate bien con esa cinturita, por favor No, que se porte bien amigo Giancarlo, que se porte bien amigo Giancarlo Óyeme, juventud divino tesoro, yo estoy feliz, muy bien acompañada Carlito, te puedes quedar por allá O irte tú al aeropuerto, porque la verdad que estoy sumamente entretenida Aquí estoy en los ensayos señores con Giancarlo Canela, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá, de verdad, saludos a todos allá en el estudio Los quiero mucho preparándonos acá para Premio Juventud Te mando muchos besos, Lili Lili hermosa mi vida, te amo mi amor Oye, vas a estar cantando y presentando tu tercera producción musical La tercera producción discográfica sale en septiembre y vamos a estar presentando aquí en Premio Juventud el sencillo que se llama I Love It I Love It, ¿qué es lo que tú love it? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Me encanta esta energía que se siente aquí en el Bank Atlantic Me fascina estar acá, estar nominado a Canción de Verano también Quiero agradecer a la gente por todos los votos, por todo el apoyo en Giancarlo's Music Hashtag BJ I Love It, muchísimas gracias por todo el cariño Sí, porque estás nominado, háblame de eso Estamos nominados, imagínate que nos llamaron y nos dijeron Mira, estás nominado a Premio Juventud con Canción de Verano Y yo, ¿en serio? Sí, estás nominado con I Love It Y yo, buenísimo Dice, ¿quieres cantarla? Y yo, ok, claro que sí, por supuesto Entonces imagínate, nos sentimos muy emocionados Oye, yo espero, mencione bien tu nombre, ¿verdad? Giancarlo's, no vaya a ser cosa Porque me dijeron que estabas muy molesto Que te dijeron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando tú naciste? Que la enfermera te cambió el nombre ¿Qué fue eso? La enfermera me cambió el nombre Yo estaba supuesto llamarme Giancarlo's Pero lo escribió mal y puso Giancarlo's Y así se quedó Oye, también me dijeron que vas a estar en el Festival de Pico en Español Junto a Gloria Estefan y Alejandro Fernández Sí, el sábado, el 31 de agosto en San Antonio El Festival de Pico va a estar increíble, de verdad Óyeme Giancarlo's, yo quiero saber, no es por nada Pero quiero saber, tú haces algo para mantenerte fuerte Porque te veo como medio fuertecito, o sea ¿Haces ejercicio? Eso te iba a preguntar yo a ti Porque tú también estás bien dura, estás bien firme Yo quiero que tú le digas a Lili Porque me dijeron por ahí que tú eres adicto Pero yo quiero que tú me digas ¿Eres adicto a qué? Dilo, dilo Yo dije, yo dije, estábamos hablando Y le dije, me dijo ¿Cómo te mantienes en forma? Y yo, mucho sexo, mucho sexo ¿Tres veces al día? ¿Qué le digo yo? Pero es sano, el sexo es sano Dice Lili que tres veces al día ¿Cómo? Que tres veces al día Eso es poco, Lili, ¿qué pasa? ¡Ay, no! Eso le falta a Raúl, ¿ves? Eso es lo que le falta a Raúl Ya por último, ya por último Quería saber, escúzame Pero es que yo soy un poquito como que tú sabes Preguntona ¿Es cierto que te está divorciando de tu esposa? Mira lo que tenemos aquí atrás O sea, estamos en Premio Juventud Eso es lo importante Yo, la verdad, yo prefiero no hablar de mi vida personal Para eso está Jen Carlos Music Está en Twitter Cuando quiera declararle algo a mi gente Se lo digo directamente sobre mi vida personal Y por ahora concentrémonos 18 de julio, Premio Juventud I love it Puedes seguir votando hasta el 17 Y muchísimas gracias por el cariño Ay, I love it Yo creo que sí, bye I love it I love it I love it I love it Suéltalo ya, suéltalo Ay, lo sigue sojando, te digo Otro de los ganales Otro de los galanes del momento Bello, precioso Qué bueno que los tenemos Y nominados a Premio Juventud Señores, esta semana No se lo pueden perder